Vivo con VIH, no soy portadora, ni padezco, ni nada de eso. Ya, vives con VIH. Pero el doctor nos está explicando un poco cuál era la fase y precisamente que se llamaba VIH, y no SIDA como se le llamó en la década de los 80, por ejemplo. A ver, SIDA es el síndrome, es cuando tu cuerpo, como explicaba el doctor, ya ha sido sometido a tanto tiempo de multiplicación del virus, que llegas a una etapa que es síndrome, que a la gente le gusta decir como la etapa final, donde te puedes llegar a morir. Yo estuve en esa etapa con una neumonía, entonces mi diagnóstico no fue, tienes VIH, fue, estás con SIDA, que es distinto. Y del SIDA uno puede volver, gracias a los medicamentos que han mejorado bastante, antes se moría la gente efectivamente. Hoy día hay mucha gente que puede volver del SIDA, pero también hay mucha gente que no. Igual hay gente que se sigue muriendo de esto. Aún. Oye, Carolina, ¿hace cuánto tiempo que tienes el VIH? El VIH desde el 2000, yo en el 2010 me enteré. El 2009 estuve enferma, un año enferma de todo, sin saber qué pasaba. Me vieron muchos médicos y ninguno me testió VIH. Ni yo tampoco me cuestioné que a lo mejor podía ser VIH, producto de la desinformación. Qué raro eso al final, porque pasaste, ¿qué enfermedad tuviste? ¿Decías como una neumonía? No, la neumonía fue la última. Conjuntivitis, rinitis, qué sé yo. Cosas que uno dice como, me compro algo en la farmacia, y cada vez era peor en el fondo. Claro, sí, estuve súper grave, yendo a especialista, mucho medicamento. Un año.